Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cuando nos encontramos en tiempos difíciles de prueba, cuestionamos a Dios. Pero, ¿no te has puesto a pensar que tu peor temporada te está preparando para un mejor momento? Sigue confiando. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Administrar para el Señor hasta que Él venga. Martes 3 de Enero, titulado, Recursos disponibles para la familia de Dios. Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a Él sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que poseemos son del Señor, para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte nos entregamos por completo a Él, Cristo con todos los tesoros del cielo se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. Palabras de vida del gran maestro, página 88. Oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si la comprendiéramos, hablaríamos más acerca de ella. El don de Dios en su amado Hijo fue la expresión de un amor incomprensible. Fue lo máximo que Dios podía hacer para mantener el honor de su ley y, sin embargo, salvar al transgresor. ¿Por qué no debe el hombre estudiar el tema de la redención? Es el tema supremo en el cual se puede ocupar la mente humana. Si los hombres contemplan el amor de Cristo desplegado en la cruz, su fe se fortalecería para apropiarse de los méritos de su sangre derramada y estarían limpios y salvados de pecado. Comentario bíblico, tomo 5, página 1107. Jesús no procuraba atraerse al pueblo satisfaciendo sus apetitos. Para aquella gran muchedumbre, cansada y hambrienta después de tan largo día, lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder y de su solícito afán de atender a las necesidades comunes de la vida. No ha prometido el Salvador a sus discípulos el lujo mundano. El destino de ellos puede hallarse limitado por la pobreza, pero ha empeñado su palabra al asegurarles que sus necesidades serán suplidas y les ha prometido lo que vale más que los bienes de renales, el permanente consuelo de su propia presencia. El Ministerio de Curación, página 30. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Todas las bendiciones se derraman sobre aquellos que mantienen una unión vital con Jesucristo. Jesús no nos llama junto a sí sencillamente para refrigerarnos con su gracia y presencia por unas pocas horas y para apartarnos después de su luz a fin de que caminemos lejos de él en tristeza y desánimo. No, no. Nos dice que debemos morar con él y él con nosotros. Confiad en él continuamente y no dudéis de su amor. Conoce todas nuestras debilidades y lo que necesitamos. Nos dará gracia suficiente para cada día. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la miez de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir, para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. La maravillosa gracia de Dios, página 117. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Chau! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Gracias.